¡Hola gente! ¿Cómo andan tanto tiempo? Bueno, acá estamos en un episodio más de Action Direct o Action Divox, como dice el capo. Y, bueno, hace tiempo que no vengo subiendo videos, ¿no? Así que vamos a mostrarles algo nuevo hoy. Hoy les voy a mostrar una escultura hecha a mano por una escultora, por una artista, que se llama Vivian Cosia. Ese es su Facebook. Vivian Cosia, seguro van a salir las letras. Por algún lado, por acá, por allá. Bueno, les voy a mostrar esa escultura, ¿no? Que es, a ver si saben de qué personajes se tratan. Es un clásico de la animación, del cartoons, los cartoons, ¿no? Americanos. De Tex Avery. Clásicos personajes de Tex Avery, de los años 40. Esa sería la Red Hot Reading Hood. Bueno, Red Hot Reading Hood sería la primera animación de esta donde ella tiene un vestido rojo que hace como una especie de caperucita crecida. Y él es el Big Bad Wolf, el lobo malo, ¿no? El lobo que sigue a la caperucita. En este caso, esta animación es, si mal no recuerdo, Swing Shift Cinderella. La chica, en este caso, es Cinderella, o sea, la Cenicienta. O sea, sería la caperucita crecida vestida de Cenicienta, una cosa así. Y este es el lobo, el lobo malo, el Big Bad Wolf, ¿no? El gran lobo malo. ¿De qué año? ¿Esta serie? ¿1945 era? Más o menos. Bueno, vamos a mostrar esta escultura. Bueno, se nota, bueno, pintado a mano. Se nota el esculpido. O sea, de esta escultura solo existe esta, ¿no? No tiene moldes. Fue hecha directamente en la arcilla polimérica. Esculpido directamente, pintado. Hablando de la escultura, bueno, las caras, los rostros de los personajes están perfectamente bien logrados. Si se ven, el rostro del lobo está muy bien animado. Está el cuerpo bien hecho, bien caricaturesco. No sé si se acuerdan que el lobo este se deformaba todo el cuerpo. Se le salían los ojos, todo. No sé si vieron la máscara. Bueno, la máscara es en referencia a este personaje cuando está la chica bailando. Y está la máscara de Cenicienta, que se le sale la lengua, se le transforma la cara al lobo. Se golpea con un martillo gigante. Bueno, todo eso salió de acá. Y bueno, la chica también, muy bien lograda la cara, la expresión. Y esta escena es una escena exacta de esa animación, ¿no? Que dura un segundo esta escena. Se le acerca el lobo así, de repente, y después ella le pega un martillazo. Bien. Bueno, tiene una base violeta, de madera. Y bueno, el pintado también, un buen pintado también. El color igual es como una pintura lisa, no tiene sombras ni nada, pero... De hecho, sí tiene sombras ahora que veo. Tiene partes más claritas que otras. Está muy bien logrado el todo, ¿no? El trabajo, la verdad que excelente. Así que muy recomendada esta chica, esta artista Vivian Kosia. La pueden buscar por Facebook, los trabajos que hace, que también hace en otros materiales, ¿no? Como la resina y eso. La verdad que me gusta muchísimo esta escultura. Y aparte, no es algo que se encuentre fácilmente una escultura de personajes de Tex Avery. Y la animación de esa época era de los años 40 y tiene mejor animación esto que un montón de caricaturas de ahora. Imaginate. Y eso que no usaban la tecnología que hay ahora. Era todo a mano. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice la palabra? Bien artesanal. Ahí está. Como esto. Como esta escultura que es bien artesanal también. Bueno, no sé qué más decir de esto. La verdad que excelente detalles. Eso es todo en el video de hoy, chicos. Si les gustó, denle un like. Suscríbanse. Un saludo a todos. Chau.